La historia de la ciudad de Guadalajara La historia de la ciudad de Guadalajara La historia de Guadalajara Problemas graves no han habido nada Aquí hay mucha gente que es trabajadora muy trabajadora y muy honrada la gente de acá y Basosa es muy honrada Problemas de gravedades no hay no han habido, bendito Dios Yo llevo acá 14 años ahorita La inseguridad allá en Bogotá Bogotá no es bueno para vivir en cerrajería llevo 30 años están casados con mi señora y un hijo mi hija trabaja en Mosquera Mi nombre es Carlos Alberto Garavito Martínez soy residente de Tivasosa tengo 49 años toda la vida yo soy natal de Tivasosa yo soy vendedor de gaseosa yo trabajo en un camioncito repartiendo la gaseosa, vendiendo la gaseosa trabajo en Sogamosa me desplazo todos los días hasta Sogamosa llevo 15 años 15 años vendiendo la gaseosa Es que uno como ve en el campo sale uno mucho al centro cada un día como ella salió para un ratico y yo vivía arriba en el campo para sembrar así cultivos y por qué se toman una gaseosa yo les llevaba unas cervezas Valerio, ya llevo como 20 años ¿Y su merced tiene hijos? Sí, tengo 3 se llama Sergio Eduardo y Juby ¿Sigue teniendo contacto con ellos? Ninguno ¿Ninguno? ¿Desde hace cuánto? Uy, hace más de 20 años me tienen abandonado ¿Y si ellos lo visitaran? ¿O si usted pudiera hablar con ellos un momento? ¿Qué les diría? No, pues que no me abandonen porque yo soy solo y yo no tengo a nadie ¿Por qué? Pues aquí la habitual es trabajar de lunes a viernes y que pues a mí me hace que un año y me pasa un accidente en ese ciclo ¿Aquí en Tibasusa? No, eso famoso por acá Me cogió una moto Dure en estado de coma 15 días Tengo mi mamá que está muerta hace 9 años pero la cual no me costó era el cementerio no sé, no... Prefiero tenerla en mi mente que nos dirigí yo no tengo a ningún si eso ya me acompañó ¿El que? Reynás think, ¿qué? A parte de la ciudad Las Ocasos A parte de la ciudad Provincial Reynías Canción Quítulos